Bueno, tengo las ratas y tengo a este papuyo. No te entiendo nada porque acá está el espíritu. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás, chupapija? Voy a matar cuando vengas. Hola, Juan Carlos. Con esto doy miedo, ¿cierto? ¡Macabeo! 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 Entrando en modo sigiloso. Entrando en modo sigiloso, dice cuando me lo pongo. Y se pone el ratón. ¡Ajajaja! ¡La hueá bonita! ¡Qué bonito! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Macabeo! 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 ¡Cuatro! 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 ¿Hay un campeón, un personaje que dice eso? ¡Feliciente! ¡Feliciente! ¡Beliciente! ¿Y esto qué? ¿Para plata? ¿Eh? ¿Estás viendo todavía el estren? No te salgas ahí, suelo el volumen. Revisa tu equipamiento y armas, nos iremos pronto. Suelo el volumen, suelo el volumen. ¡Makabeo! 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 ¡Para vez que lo dejemos, nos la quedamos! ¡Soldado enemigo acercándose! Esa es la ejecución de alguien... ¡Malve! 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 Tengo un tarrito de abastible De vasco, no, de abastible De gasparín Un cuarto de la botella lleno de monedas Un cuarto saco de eso ¡Están acribillando! ¡Un hombre! ¡No, no, no, no! Elige un punto de descenso para tu pelotón, soldado Caza acercándose a tu posición, ve a la zona segura Bueno, yo creo que juego esta Y el inmeer Vamos a observatorio, ¿no? Para matarlo Sí, tengo que ir a trabajar ¡Mira ese! ¡Puedes atacar a todos los objetivos! ¡Enemigo, aquí! ¡Me dieron! ¡No lo quería ejecutar! ¡No lo quería ejecutar! ¡No lo quería ejecutar! ¡No lo quería ejecutar! ¡No lo lament levarles aquí de lo que ya guardó! Oye, que lloro nomás acá Oye, que maté No sé Vamos a matar por una venda aquí Cinco rojos de loca Ah, gané esa hueá de que me encontré y ventajita Estación de suministros marcada Me acabo de verlo, macho Me voy a matar a hueá, no me derrobo Eres un maldabero Estás perdiendo terreno Ahí voy a agarrar esta voladora No, 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 no Tu equipo llegó a la zona segura ¿Manuel? No, la pura cabeza arriba de la caseta Estás roto Quick Oye, ya, se está escondido Ahí está escondido Ahí está escondido Ahí está escondido Está escondido Está escondido Está escribiendo Las posiciones están indicadas en el mapa táctico. Venga, Lalu, ¿qué está ahí haciendo? Chiquitita. Tengo la cara de la pantalla. Recibido. 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 No he llegado ni un premio. ¿Quién pasa aquí? ¿Cómo? No. No la veo. Hay que matar a alguien. No sé dónde están. No la veo. No la veo. Una caja naranja. Es mía. Lalu, me compré una skin. Este soy yo. ¿Cómo está, güey? Una rata, ven para acá. Vamos aquí, güeyones. En el agua. Son güeyones. Se van a morir. ¿Dónde? Ahí. Se bajaron. Ataque de mortero en camino. En movimiento. 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 Por aquí. No. Ahí está. No, no. No, no la veo. Todavía no lo mato. Ahí al frente. ¿Quién lo remata? Está muerto, desde el enemigo. Aquí al bala. Por matarlo. Todavía no me da la baja. Viste, explotó, ¿te la dieron? ¿Seguro? Estoy preguntando si te la dieron Aparece uno, debe ser ese entonces Ah ya ¿Por qué está pobrecito tirado? Y luego se nos curaba, te la quité Ya, hazlo, chuvó la... Uh, no, carajo Uh, junto Ah, te lo representas Ya, 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 ya Voy a saltar payasco, te veo en la esquina Jijaa No, 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 ya, 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 ya. Pfff, me emociono porlove, Agile Vamos a matar, al lado ¡Tú! ¡Tú! Me ayuda a otro acá, me ayuda Ahí está Ahí está, está arriba Uy, otro a la derecha Yo pienso que bajemos ¿Aca? Ah... Me va a caer Me va a caer Me va a caer con la otra No, si no ando Ataque aéreo, llegado en camino No Vamos a... El gas está avanzando parte de tu equipo sigue fuera de la zona segura UAV de respuesta hostil activo voy a la casa tu compañero de pelotón fracasó volverá a la base porque me lo entiendo en la que esta guía entra una más cierta ok que ya murió voy a llegar como a las 12 y más estoy choritando ok, pero la rata literal nada más no se quiere la rata patán voy a poner el sonido de ese perrito que me molesta la rata esto no UAV enemigo activo poner el sonido de patán huuuuuuuuuh es esa niña de tu abuelo mirándose en la boca, así huuuuuuuuuh es que hay un error de la caja ya le voy a poner el sonido de tu abuelo mirándose en la boca así huuuuuuuuh huuuuuuuuuh huuuuuuuuh ¿Dónde me dispararon? ¿Dónde me dispararon? ¿Está subiendo? ¡No, ataque! Lo mató Yo voy a buscarte No tengo como ayudar No me da No me da ladito Si quieres vete y consigue dinero ¿Consigue dinero? ¡Hoy yo te doy hermanito! ¡Hoy yo te doy! Lo mataron Lo mataron en la tienda Ni ahí Un compañero de telosón listo para el redespliegue Acá, lanza Tengo gente, lanza Mátalo the Lo escucho pero no sé dónde está Ahí ahhhh, me falta poca vida ah, tenia clase ah, tenia clase nooo, donde hay yo joder, puc no hay que voy a matarlo que voy a matarlo esta solo a no, mira tiene gente ahí ya lo esta viendo si usted es un francotirador es un francotirador se tiraron... me ha sapeado ¿está en Andrano ustedes? si estoy fallado, no? ¿para qué? ¿qué? estoy picado con... ¿dónde es aquel? estoy abajo usted ya, pues vamos a lucharle ese que te dejo picado vamos, vamos, vamos si que este es picado si, ahora estas coccionando si que este es picado lo vi se me perdió uno que andaba acá se me perdió uno que andaba acá atentos, hay actividad aquí hay alguien aquí hay alguien aquí ¿cuántas? he de hablar a los compas no 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 ya esta no 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 Ándale estoy ah ya esta con el Nape pero frente acá esta Mátalo rindate, rindate, rindate muera ya cálalo rapido ya ¿Matamos al equipo o todavía quedaba uno? No, quedaba otro. Quedó uno por acá con el Nifer. No tenía uno, no tengo uno. Oh, concha. Oh, es que lo vi de acá. Hay que cruzar por el agua, ¿no? Vamos por el agua, hacia la cajita, hasta la bóveda que está ahí. ¿Hacia dónde va a caer Manolete? ¿Ya caíste? Sí, lo estoy disparando a los que le están disparando a ustedes. Para que pasaran tranquilos. Vamos al mal humo B y B. Verde, verde, verde. ¿Tran qué? Están disparando así. ¿Te vieron? Es el agua, ¿no? Es el agua, ¿no? El agua no lo van a ver. Ahí arrancó. Uh. Ahí viene el gas. Ahí tenés tu clase menos franca. Sutil de asalto marcado. Deberías dirigirte a la zona segura. Me agarró a la medio franca. Te agarro a nono. Ahí tengo la gaja. Ándote. Tenemos una entrega de armamento aquí. Ojo, cuidado que aquí pueden estar los que... Estaban peleando hace rato. Los que yo voy a escapar. ¿Ya la gente tuve? Están ahí al fondo. Están ahí al fondo. UAB ultim en el área. Se ve, se ve, se ve, se ve. Un besito. Un besito. No. Hay una rata. Ay. Hay una rata. Vamos a meter a matar a los Wos con llaves. ¿Mittario? Oh, me he alcanzado. el ataque está asegurado, área despejada allá están nubes ¿lo viste? está en la antena bueno los otros están en la antena avanzados ahí van siguiendo no, ya se vieron ah no, está bien, está allá arriba de la antena abajo de la antena ahora lo veo, están haciendo pico no lo veo allá va a prueba de leche actividad enemiga en movimiento se lo desarrolla dos, le he pedido dos le he pedido dos francazos a lo que veré y a la amarilla si no lo ha matado ahora ya hay solo son rankings el otro es Messi el otro es que mira está apuntando con el reyver vamos morir me están acribillando UAB enemigo activo esta... con asclav solo queda 25 sigue así Hay que matar al que está acá abajo. ¡Dios, me van él! Queda para otro más. Me falta uno. ¡Cubre! Me falta uno. El otro está aquí abajo. Un, dos, tres. No, el ratito me mató. Eh, pero ¿por qué se ve mal al lejos? ¿Qué onda? ¿Por qué lo escucho? Lo escucho. ¿O quizás? La ratita. ¿La ratita? ¿La ratita dijo? La ratita fue. ¿Le faltan placas? No, sí tengo. Ya, eh... Siguiente zona elijan. Hay que buscar... Acá. Hay que buscar al... Hay que buscar al... Ah, están pegando ahí. ¿Dónde? 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 ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Al frente ya. Vamos aquí. Dentro roca. Afirmativo, colega. ¿Dónde no? Están disparando para allá. Espera. Ponte aquí, ¿saltó? Gas aproximándose. Marcando nueva zona segura. ¿Dónde tenemos gente? Uh. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Ya, chava. ¿Qué tal? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Aquí arriba. ¿Tenemos zona todavía? ¿Tenemos zona? ¿Dónde vamos a bajar? ¿Dónde vamos a bajar? ¿Dónde vamos a bajar la altura? No, no creo que tengamos, ¿cierto? ¿Dónde van a estar campiendo abajo? ¿Quién trae equipo? ¿Ocho? No, 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 no. Se confirma. ¿Codo aquí? Ocho a bajar. Segura. Aún tienes mucho camino que recorrer. Hay otro escondido. Vamos, ganamos. El primer ha ganado esta. La ruta de mierda me mató. Está nervioso, güey. Siga a meter. Siga a meter. Oh, qué buena partida, hermano. Oh, qué buena partida. Escuché todo mare, güey. Oh, qué buena partida. El vender de leña. El vender de leña. Estábamos jugando contra el vender de leña. ¿Lo viste? Sí, te acordé que también jugué con nosotros. Sí. Me hice 12 kills, güey. Chato. No, no, no. Lo ves, qué guСТres? Los dijes van a ser adecuada. No. No! ¡Gracias!